Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial muy sencillito, muy rapidito, bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible, pero sobre todo lo que sí está claro es que una vez aprendáis cómo hacer esto, vais a tener este resultado que estáis viendo en pantalla de una forma muy rápida, para el tipo de trabajo que necesitéis, ya sea de diseño, para algún juego o para lo que queráis. Decir que vamos a utilizar un addons y que creo que es solo compatible para 2.8 y superiores. Bien, dicho esto, pues nada, os animo a suscribiros al canal, a darle like y a compartir el vídeo para que sigamos aprendiendo juntos. Además, os dejaré por aquí un enlace a mis redes sociales para que estemos en contacto por ahí también. Bien, vamos a empezar. Lo primero es, abajo en la descripción os he dejado un enlace, que es el siguiente, que nos lleva a esta página, donde vamos a descargar el addons. Le dais a este botón de aquí y se os descargará un .zip que no debéis de descomprimirlo, lo guardáis en una carpeta, por ejemplo una carpeta que se llame addons, y lo dejamos ahí. Para venirnos a Blender y le damos a la opción de Edit, Preference y vamos a instalarlo. Le damos a Install, bueno, vamos aquí a la opción de Addons, a Install y buscamos el addons, en mi caso la carpeta Addons, y se llama Blender GIS, si no lo habéis modificado el nombre, lo seleccionamos y le damos a Install. Yo no lo voy a hacer, ya que lo tengo instalado, pero os explico todo el proceso. Una vez lo hayamos instalado, vamos a suponer que no está instalado, que estaría esto deseleccionado, le damos aquí y buscamos GIS, que es donde, para que nos aparezca, y lo activamos. Una vez activado, nos venimos aquí y buscamos una carpeta, bueno, la carpeta que queráis, donde se guarde el caché que va a utilizar el addons y listo. Ya podemos cerrar esto. Si todo ha ido bien, nos habrá aparecido aquí una pestañita nueva, que se llama GIS. Simplemente, pues debemos activarlo ahora, pero bueno, antes de nada, yo le voy a dar a la tecla A y voy a suprimir todo y venimos aquí, le damos a Web Geodata y a Basemap. Seleccionamos Basemap y esto es de donde nos va a sacar, digamos, los datos, la base de datos de satélite. En este caso, Google y Google Satélite y le damos a OK. Nos aparece un mapa y ahora en el mapa, pues deberíamos buscar una zona de edificios. No vamos a buscar en medio de la nada, así que vamos a ir buscando una zona de edificios, la que queráis. En mi caso, bueno, pues supongo que ya sabréis para dónde estoy tirando. Aunque podéis hacer también una búsqueda. Ahora os lo explico cómo, si no se me olvida, porque vamos primero por esta parte. Y listo. Esta parte, la zona de edificios que yo voy a utilizar, me viene bien aquí, porque ya estos edificios más o menos tienen una altura aproximada parecida de unos y de otros. Y más abajo, pues están los edificios, los rascacielos y no me interesa. Vale, tenemos ya la parte que queremos pillar. Nos va a pillar toda esta parte, todo lo que estamos viendo en pantalla. Depende de lo que tengamos en pantalla, pues eso nos va a coger. ¿Cómo no nos lo utiliza? Pues dándole, cuando tengamos ya, digamos en pantalla, seleccionado la parte que queremos, pues le damos a la tecla E. Y nos aparece esto. Ya tenemos aquí la parte de los edificios que queremos importar. Una vez hecho esto, volvemos a la tecla que tenemos aquí arriba y vamos al siguiente punto, que sería este, para extraer las partes que queremos. Os animo a que le echéis un vistazo a todo esto y probéis varias cosas, pero en este caso, ya que el tutorial va de esto, vamos a seleccionar para extraer solo los edificios. Y le damos a OK. Ahora hay que esperar un poquito y se nos extraerá los edificios de la base de datos de Google. Bien, es posible que esto tarde unos segunditos. Dependiendo del, no sé si del equipo o de la conexión a internet, la verdad no tengo ni idea, os puede tardar más o menos. Bueno, ya tenemos importados los edificios. Hay que decir que Blender lo que hace, bueno, Blender, este Addons lo que hace es que nos importa todo esto, si no me equivoco, a una distancia, si no real, aproximada. Porque si le damos a la tecla N y vemos la distancia que tiene esto, pues aquí tiene unos 5.000 metros de X y unos 3.600 de M. Pero si nos venimos aquí también a las opciones de View, vemos que nos está, vemos hasta 27 kilómetros. Nos deja ver hasta 27 kilómetros. No sé exactamente las distancias de esto, pero podría ser perfectamente. Vale. Esto nos lo pone el Addons automáticamente. Si, por ejemplo, yo me acerco aquí un poco, aquí, y empiezo a bajar esta cifra, por ejemplo, le voy a poner 1.000, pues veis que solamente me va a representar Blender hasta 1.000 metros. Sería solamente hasta aquí. Lo vamos a poner como estaba y listo, ya vemos hasta donde quiere el Addons este que veamos. Pues listo, ya tenemos aquí importados los edificios. Lo que vamos a hacer ahora es darle un poquito más de vidilla, porque esto así está como muy plano y tiene muy poco... Bueno, nos puede valer, pero bueno, no es mi caso. Yo lo voy a exagerar todo un poco. Con los edificios seleccionados vamos a darle a Scale y lo vamos a levantar un poquito. No, tampoco mucho, que después va a quedar muy cantoso. Y una cosita así. He de decir también que podemos venir a seleccionar, por ejemplo, este edificio si queremos que aparezca. Y vemos que es muy cantoso y que queda bastante alto, pues bien podemos modificar todo lo que queramos aquí en Edit y podemos cambiar lo que queramos de los edificios. Y no hay problema, ¿vale? Esto para tenerlo en cuenta. Y listo, vamos aquí de nuevo. Vale, ahora lo que vamos a hacer a continuación es meter un HDRI de fondo para que nos dé, por lo dicho, más calidad a todo el proceso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a irnos a una página, que ya hemos visto otra vez en el canal, pero bueno, vamos a volver a machacar un poco este tema porque no vendría tampoco mal. Nos vamos a esta página que tengo yo aquí, que es HDRI Heaven o Heaven o Heaven, no tengo ni idea. Heaven, supongo. Exactamente, HDRI Heaven. Y donde tenemos la posibilidad de descargar HDRI y algunas texturas también. La hemos visto anteriormente en el canal, pero bueno, la vamos a repasar. Si queréis echar un vistazo al Patreon para ayudar un poquito a esta causa, ya que es todo gratuito. Nos vamos aquí a HDRI y le damos a Skies para buscar un cielo, un escenario con cielo, HDRI para nuestra escena. Yo voy a utilizar el mismo, por ejemplo, este, que es el que yo lo utilicé anteriormente. Aquí os voy a dar un pequeño consejito. Este sería el HDRI total del escenario y aquí tenemos la opción de descargarla en diferentes calidades. Os explico un poquito esto por encima, muy por encima, no quiero meterme mucho en este tema. En este caso vamos a utilizar una escena donde el fondo va a estar desenfocado. Es decir, no va a tener toda la calidad que, no vamos a ver toda la calidad del escenario, con lo cual no es necesario que obtengamos la versión máxima de 16K. Hay que tener en cuenta que 16K sería todo el proceso. Si ponemos, por ejemplo, decimos, bueno, yo voy a sacar el vídeo a 1080, por ejemplo, o la imagen, no quiere decir esto que con la de 1K o la de 2K nos va a valer porque sería 2K todo el escenario completo. Cuando nosotros tengamos la imagen de una sola parte, es decir, de esta parte de aquí, pues esto no va a ser 2K, esto va a ser muy poco, a lo mejor 400 píxeles y se va a ver todo pixelado. En nuestro caso, como va a tener el fondo bastante desenfocado, con la de 2 o 4 no sobraría. Yo normalmente, para este tipo de trabajos, pues ya me descargo la de 4 y ya la tengo ahí bien, pero si queremos que el fondo se vea con calidad y la nitidez necesaria, mínimo 8 y ya, pues, en 16, por supuesto, pues ya que tenemos la posibilidad, pues sería lo perfecto. Bueno, dicho esto, os descargáis esto, lo guardáis, os aconsejo que lo guardéis en una carpeta que llaméis HDRI y le pongáis un nombre para luego entenderlos y nos vamos a traer a Blender y vamos a la opción aquí de Word. Seleccionamos Word y donde dice Color, le damos a este puntito y le damos a Environment Texture, donde vamos a darle ahora a Open y vamos a seleccionar la textura, en este caso yo tengo aquí HDRI y le puse Atardecer Playa. Yo veis, me descargué la opción de 4K, le damos a Open y listo. Ahora vamos a aquí, a esta parte de aquí arriba para seleccionar la vista en IB y vemos que tenemos el HDRI pues perfectamente instalado. Bien, no vamos a tocar el HDRI, tal y como está, con esta opción como la tenemos, listo, pues vamos ahora a añadir un Sol. ¿Por qué un Sol? Bueno, el HDRI, si es cierto, vamos a quitar esto para que lo veamos mejor, que nos da aquí el color y por aquí un poco de sombras, pero vamos a necesitar de un Sol para darle un poquito más, ahora vais a ver un toque un poquito más a nuestra escena. Le damos a Shift A y le damos a Light y Sun. Vamos aquí para moverlo, seleccionamos el Move y vamos a subirlo un poquitín para que lo veamos aquí claramente. El punto es de dónde viene la luz del Sol, ahora mismo viene desde arriba, así que lo que queremos es que nos venga desde aquí. desde dónde viene este punto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Primero vamos a hacer la caída del Sol, lo giramos hasta aquí más o menos, un poquito más. Uy, me he colado. Vaya, me he seleccionado aquí. Ahí está. La caída del Sol, yo creo que así puede valer, un poquito, incluso un poquito más. Y ahora lo siguiente es que venga desde esta zona, así que lo vamos a girar un poquito menos, así más o menos. Ya tenemos el Sol que viene más o menos más o menos desde allí. Hecho esto, vamos ahora a darle un color, en este caso le voy a dar el naranja y lo vamos a dejar por lo pronto aquí. Ya luego lo seguimos tratando. Porque ahora nos vamos a instalar la cámara, le vamos a dar a Shift A y vamos a sacar una cámara. La cámara nos aparece aquí en el centro de la imagen y la vamos a traer a esta zona de aquí, de este piquito de aquí, que es donde vamos a hacer la fotografía. Vamos a subir la cámara, vamos a traer para acá y para acá. Ahí está. Y ahora le vamos a dar a la tecla N para activar Look Camera To View, para bloquearla. Volvemos a activarla, darle a la N y le damos a 0 y vemos esta imagen. ¿Qué está ocurriendo aquí? Pues que si movemos la cámara vemos que los edificios no aparecen. Esto es debido a que no tenemos la profundidad de representación de la imagen como la tenemos en el visor general. Pues con la cámara seleccionada nos aparecerá esta pestañita de aquí y aquí vemos que nos aparece en 1000 metros. Pues lo mismo, vamos a ponerle lo mismo que tenemos antes, 27000 y nos quitamos de problema. Vale, ya tenemos 27000 y estamos viendo el fondo perfectamente. Vamos a añadir el punto donde vamos a hacer la foto pero no sin antes seleccionar si le vamos a... Bueno, primero vamos a darle a 0 y vamos a darle a la textura del suelo le damos a material y vamos a quitarla con la textura seleccionada con el plano perdón seleccionado le damos a material y borramos. Le damos a nuevo material y lo dejamos aquí en blanco. No hace falta tampoco ahora liarnos más. Le damos a la tecla 0 y ponemos la cámara donde nos apetezca. Por ejemplo yo le voy a poner por aquí y que tenga un poco algunos edificios así como este que tengo aquí que se vea un poco aquí este que tenemos aquí delante para representar bien la profundidad de campo así está bien y listo porque ahora vamos a hacer la profundidad de campo en la escena para que se vea enfocado donde queremos bien ya tenemos hecho esto para que no se nos mueva la cámara le damos a la N y desactivamos el Look Camera to View y volvemos a la N y lo desaparecemos en esta pestañita listo esta será nuestra foto y ahora vamos a hacerle la siguiente parte que sería el desenfoque el desenfoque lo vamos a hacer de la siguiente manera con la cámara seleccionada vamos a añadir un Depo File y veremos que se nos desenfoca pues todo así un poco si lo bajamos aquí un poco pues se nos desenfoca más pero no somos capaces de enfocar el punto que queramos ¿cómo vamos a hacerlo? vamos a seleccionar un punto de enfoque por ejemplo este edificio que está aquí lo pinchamos le damos a la tecla 0 y vemos que efectivamente el punto nos aparece ahí ahora cuando tengamos el punto ahí que es el punto de enfoque digamos que se va a enfocar toda esa parte de nuestra escena pues le vamos a dar a la tecla a la combinación de tecla Shift A y vamos a sacar un Empty en el primero en concreto y no vamos a tocarlo vamos a dejar el Empty ahí ¿vale? no hay que tocarlo volvemos a darle al 0 y ahora sí nos venimos a la opción de la cámara seleccionamos la cámara y aquí en Depo File le vamos a decir que nos enfoque el Empty que hemos añadido pues le damos a Focus on Object y le damos a Empty ya ahora mismo nos está enfocando la cámara todo el tiempo ese Empty vayamos donde vayamos siempre la cámara va a enfocar el Empty y ahora vamos a darle a la focal la apertura sí la apertura de la cámara donde vamos a bajarle al mínimo y si vemos que bajamos al mínimo sí se desenfoca un poquito por aquí pero no es del todo lo que yo estoy buscando estoy buscando un efecto también como de maqueta yo voy a ponerle por ejemplo ya después de algunas pruebas le voy a poner 0,005 y le doy a Intro y ya vemos que se nos desenfoca esta parte de aquí y esta parte de aquí si le damos ya a Render Image Imagen pues vamos a ver un render en Eevee pero no es lo que estamos buscando sí el render está bien y tal pero vamos a buscar ahora un poco más de perfección utilizando el motor de renderizado Cycles nos venimos a este punto de aquí y en Render Engine pues vamos a buscar Cycles y listo vale esto ahora va a ganar bastante calidad a costa de nuestra CPU pero como tenemos un poquito de GPU aquí pues vamos a añadir la GPU los que tengan GPU pues os aconsejo muy encarecidamente que utilicéis esta opción y vemos que bien sí ya tenemos esta escena tenemos el sol ahí de fondo y ya tenemos una calidad mucho más alta ahora vamos a Sun y nos volvemos a las opciones de sol y le vamos a poner aquí un poco más luz en mi caso le voy a poner 10 para ver cómo queda y ya vemos que efectivamente tenemos los rayos estos solares anaranjados del atardecer que son no olvidéis simulados por nuestro sol no por el que está aquí que también el que está aquí nos está dando todos estos toques que tenemos en la escena HDRI pero el que nos está haciendo el trabajo este de iluminación anaranjada pues es nuestro sol artificial le podemos poner un poquito más a ver en 15 cómo queda yo creo que quizás esté demasiado lo voy a poner en 10 como tenía antes y listo ahora tendríamos que renderizar la imagen pues para renderizarlo pues yo no pondría menos aquí en esta opción de render que son las pasadas yo no pondría menos de 250 en este caso y aquí en esta pestañita de aquí pondría activaría el denoising para que si hay un poquito de ruido pues no lo filtre un poquito y nos quite ese ruido lo siguiente que vamos a hacer sería ya pues renderizar la imagen pero antes de acabar el tutorial yo me gustaría un poco rizar el rizo y bueno hacer en Photoshop el último retoque si os interesa que trabajemos más Photoshop pues me lo decís en los comentarios y en siguientes tutoriales pues le damos un poquito de más caña le voy a dar un poquito rápido y ahora continuamos bien ya estamos aquí en Photoshop en mi caso Photoshop bueno podéis utilizar aquí no os enfadáis porque utilizo Photoshop ya sé que está un poco sensible con este tema que cada uno utilice el software la edición que crea en mi caso Photoshop porque llevo utilizándolo toda la vida bien vamos a utilizar ahora algunas herramientas de Photoshop un par de ellas solamente tenemos aquí en esta opción la herramienta de subponer y si pinchamos tenemos también la herramienta de subponer vamos a utilizar la primera y vamos a utilizarla un poquito no quiero tampoco darle mucho en este caso voy a seleccionar la opción de iluminaciones para que nos trate las iluminaciones y le voy a añadir un poquito de más luz por algunos puntos por algunos puntos así de manera un poquito veis que nada más que tengo solamente un 3% de exposición no quiero que tampoco le dé mucha para ir controlando lo veis para que no se me quemen muchos puntos solamente un poquito a ver así y listo bien teniendo esto listo ahora lo siguiente esto es para darle un poco ya del último toque un poco de profundidad a todo y darle el último remate yo siempre intento utilizar cuando utilizo imágenes fijas Photoshop para cerrar ya todo el diseño yo os digo si os interesa este tema pues dejadme en los comentarios y os explico algunos truquitos que he utilizado y algunos ejemplos para que veáis la diferencia en la que se queda cuando se utiliza y cuando no bien vamos ahora a utilizar la herramienta de subexponer y en este caso ya no vamos a utilizar las iluminaciones porque si le damos nos hará esto yo no lo entiendo muy bien porque esta herramienta es tan ridícula en esta opción en iluminaciones porque cuando a ver me explico en la herramienta sobresponer lo que hace como su nombre indica es sobresponer la imagen darle un poco de más luz a todo lo podemos sobresponer en iluminaciones en medios tonos y en sombras es decir si queremos aclarar alguna sombra los medios tonos o las iluminaciones lo mismo pero al contrario sería la herramienta de subexponer y también con la misma opción de sombras de medios tonos e iluminaciones la de sombras es totalmente explicable funciona muy bien y la de medios tonos también pero la de iluminaciones nos hace una mancha ahí gris fea que la verdad que sobra vamos a utilizar la opción de sombras y vamos a oscurecer pues eso las sombras de nuestra escena por ejemplo una opción sería oscurecer estas partes de aquí veis que es muy sutil todo teniendo en cuenta que tengo también la exposición del 26 y nos está oscureciendo algunas partes para que lo veáis más claro le voy a dar al 100% para que sea un poquito más y veréis que las sombras veis este punto de aquí es que no sé si no lo puedo señalar bien esta parte de aquí pues se ha oscurecido bastante veis y le doy un poquito para atrás como se va aclarando vale vamos a seleccionar de nuevo y le vamos a dar un poco las sombras un poquito solo algunas partes y luego nos vamos a venir por ejemplo aquí veis que se va oscureciendo y va teniendo otro toque vale y luego aquí le vamos a los medios tonos y vamos a oscurecer un poquito veis esto es diferente al otro porque no me está creando una escena ahí gris una mancha gris está utilizando los mismos colores y oscureciéndolo un poco veis en este caso yo le voy a bajar ahora un poco del 100% al 20 y pico y para tener un poco más control por la parte que le estoy dando y más o menos pues está quedando bien voy a poner un poco más grande esto el punto me he colado aquí para tener un poco que me utilice ya partes más fuertes mayor parte digamos si no se vea un poco el trazado y listo mira ha quedado una cosa muy interesante donde esta parte que antes quedaba desenfocada ahora se ve un poco más aún desenfocado pero se ve un poco más claro y tenemos perfectamente nítida toda esta zona bien a lo mejor parece que ha sido muy sutil y que no se nota mucho pero ahora vamos a ver lo que teníamos anteriormente para que veáis la diferencia fijaos lo que teníamos no estaban mal porque si queremos que la imagen sea más más clara que sea así y tal pues no está mal de hecho está bastante bien pero la otra le da ese plus y ese toque ya que parece ya más rematado ya tiene un toque diferente lo vuelvo a repetir si os interesa este temita para seguir trabajando esta historia aquí en Photoshop pues yo lo utilizo bastante a la hora de rematar a mis imágenes y creo que puede estar mirando un tutorial mezclando los dos programas bueno pues esto ha sido el tutorial de hoy ya veis que podéis utilizar este sistema de addons para muchísimas cosas ya bien para juegos o para cualquier otra historia ya que los edificios pues no tenéis que curraroslo tenéis que ir a la ciudad y también podéis buscar si está en Google vuestra ciudad y darle un toque especial o hacer algo así creativo con vuestro entorno pues lo dicho espero que os haya gustado el tutorial de hoy quiero ver vuestros trabajitos aquí en el os dejo aquí el enlace a mi email para que me lo podáis enviar también os dejo aquí los enlaces a las redes sociales para que estemos bien en contactos en contacto todos y sobre todo suscribiros al canal darle a like a este vídeo y compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos espero que no haya sido muy pesado este tema y he querido hacerlo como siempre para todos los públicos para que bueno para todos los públicos sobre todo para los más iniciados a este tema de Blender y que os sea interesante nos vemos en el próximo vídeo un saludo y hasta la próxima chao